Oigan, a ver, hablemos, quiero platicar con ustedes sobre toda la situación de los animales del Amazonas, la denuncia. Siento que hay mucha desinformación allá afuera, información falsa, malinterpretada, entonces platiquemos las cosas tal como sucedieron. Primero que nada, ¿qué pasó? A ver, muy resumido, en comunidades amazónicas yo fui testigo de cómo hay un gran, gran tráfico de animales, animales, gente vendiendo cabezas de jaguar, dientes de jaguar a turistas, monos y jaguares viviendo en jaulitas de verdad así muy, muy chiquitas. Lo que se vio en el video fue solamente la puntita de todo lo que yo vi, de todo lo que me impresionó. Y las personas que se muestran en el video ni siquiera son como tal las involucradas en el tema que a mí me logró impactar. Ahora, segundo lugar, se comenta que yo fui a la policía, yo nunca fui a la policía, fui a organizaciones de cuidado de animales y es que cuando muchos, si es que se hace algo, irán por los animales y le dirán a la gente no vendas cabezas de jaguares a turistas porque está mal, es lo más grave que puede pasar. Nadie de las comunidades iría a la cárcel, por eso la ley en el Amazonas no funciona así, ok, aclaro, no funciona así. Muchos comentan de la señora El Perezoso, por ejemplo, ella no tiene nada que ver en todo esto, ella no era la que vendía cabezas de jaguares a turistas. Ya dicho esto, aclaro que sí, de cierta manera no estuvo del todo bien que yo tratara de intervenir en la manera de vivir de las comunidades que para ellos, como ustedes dicen, es completamente normal cortar cabezas de jaguares para venderlas a turistas. ¿Fui doble cara? Sí. ¿Fui hipócrita? Sí. Yo como carne, he comido carne de muchos animales. Simplemente me logró impactar muchísimo ver a tantos animales viviendo en esas condiciones sabiendo que su destino iba a ser morir para que su cabeza fuera vendida a turistas. Pero ahora, la otra cara de la moneda, muchos me dicen que soy un hipócrita, sí, lo acepto, pero ¿qué dirían esas mismas personas si ahorita un influencer sube una foto de que compró una bolsa de piel de jaguar? ¿Qué pasaría? O si una persona que ustedes conocen les dice, compré estos dientes de jaguar a quien mataron solamente para que yo pudiera limarlo y comerme ese polvito porque es afrodisíaco, porque de verdad, esa es la creencia. ¿Qué pensarían ustedes? Ya pensando en eso, ahora reflexionemos. ¿Cuál creen que es el origen de la venta de pieles, de dientes, de cráneos, etcétera, etcétera? Pues justamente el tipo de escenarios que yo vi y que me lograron impactar tanto. Lo que yo hice para ojos de muchos estuvo mal, para ojos de muchos otros estuvo bien. La realidad es que es un tema bien, bien complejo. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal en una situación así? Simplemente pensemos a la próxima que se quejen de que venden bolsas de piel de elefante, de jaguar, de otros animales en peligro de extinción. ¿Cuál es el origen de todo ese comercio y qué acciones se pueden tomar desde RAISE? Pues bueno, ahí está mi pensar de este tema que la verdad es bien complejo. Vaya situación en la que yo solito me he involucrado. Sí que es un tema de debate muy, muy amplio. Hay muchísimas opiniones, pero quería yo expresarles cómo me siento, lo que pienso. Y gracias por escucharme.